Muy buenos días para todos y para todas. Hoy es sábado 25 de junio de 2022, siendo la silla de San Juan. Son las 8 y 20. 8 y 21 a Ebre damos inicio a la sesión plenaria ordinaria número 68. Un saludo muy especial para mis compañeros de la mesa directiva Sara Rencón y Juan Pablo Montoya, para mis compañeros concejales que hacen presencia en el recinto, Johnny Vélez, Juan Uribe, Carlos Manuel Uribe, Pablo Restrepo, Bernardo Mora, Luis Maldonado, Gabriela Alfonso, Don Garo Llave, a Paula Tabona y a todo nuestro equipo de consejo, a las personas que están en las barras y a las personas que nos ven por redes sociales. Y también a las personas de la administración que se encuentran conectadas por teams y a mis compañeros que se encuentran también conectados. Hoy también les voy a hablar del bagre rayado. Este pez de agua dulce alcanza hasta 1.5 metros de longitud y es endémico de la cuenca del río Mariano de Colombia, siendo la especie más grande de dicha cuenca. Presenta cuerpo alargado de cabeza pequeña y rostro prolongado, con dorso gris oscuro, con bandas transversales más oscuras. Son animales omnívoros, pero prefieren comidas carnosas. Cuando son juveniles, generalmente comen todo tipo de comida viva, fresca y con escamas. Generalmente son peces compatibles, solo con otros de su tamaño, pueden ser territoriales con miembros de su propia especie. Por ser la especie de mayor valor comercial de la cuenca, está sometida a una alta presión, habiendo disminuido sus capturas hasta un 90%. Por esta razón, está catalogada también como en criterio crítico. Señora secretaria, por favor, le sigamos con el documento. Con su primer día, señora presidenta Juliana Andréa Torres Salazar, vicepresidenta primera, Sara Federico Lincón, vicepresidente segundo, Juan Pablo Montoya Catalina. Un saludo muy especial a Antonio Saldo Pérez Ciclarelo, y a los honorados de los años 50 en el recinto de la democracia. Un saludo muy especial a Juan Fernando Pérez Ciclarelo. Un saludo muy especial a Juan Fernando Pérez Ciclarelo. Un saludo muy especial a Juan Fernando Pérez Ciclarelo, Un saludo muy especial a Juan Fernando Pérez Ciclarelo. Con su pueblo que nos quedan ustedes, un saludo muy especial para las personas que se encuentran en las barras y también para las personas generalmente en las redes sociales. Un saludo para mi equipo de trabajo en el Consejo Municipal. Voy a proceder a la analista. Señora Presidenta, con su venida, Julián Andrea Álvarez Arraza. Presidente, Juan Pabloectoria Castañeda. Muy buenos días, Juan Pablo Prociciero. Muy buenas tardes a Jesús, Álvarez Arraza. Álvarez Arraza, José Luis Alexander. Muy buenos días, Juan Pablo. Muy buenas tardes a usted, un saludo muy especial para todas y todos. Muy buenos días. Gabriela Carlos Lucas presente, señora secretaria, un buen día para todos. Daniel Fosso, Antonio Rojave. Muy buenos días para todas y todos, Gabriela Antonio presente, señora secretaria. Muy buenos días, Fosso y Manuel Ronaldo Sánchez. Muy buenos días para todos y todas, presente. Gonzalo, 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 presente y muy buenos días para todas y para todas. Bernardo, Gonzalo, Gonzalo. Mora, Gonzalo, Gonzalo, presente y muy buenos días para todos y todas. Bueno, ahora, gracias. A los amos, todos, no vengan a todos. Ahora. Señor. Soy Molina Pérez. Buenos días para todos, señor Molina, presenta. Gracias. Carlos Augusto Sabetancú. Carlos Augusto Sabetancú. Pablo Bernardo Cervo Garcés. Muy buenos días para todos, señor Pablo, presente. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa, presente. Gracias. Juan Fernando Uribe Mesa. Muy buenos días, Juan Uribe Mesa. Juan Carlos Uribe Mesa. Doctora Paula, buenos días, Uribe Mesa, presente. Junete Arturo del Sintero. Muy buenos días, presente, señora secretaria. Procedo a llamar a Carlos Augusto Sabetancú. Señora Presidente, con sus 16 principales, presentes y uno ausente, al color para el gobierno civil. Señora secretaria, entonces, sirva sea víctima al orden del piloto, por favor. Sí, señora. Primero, informe la presión hacienda para que ponen bienestar al limán, por parte de la coordinadora, Juliana Andrea Álvarez de la Sáenz y demás integrantes. Leo Alecander, Cristiano Suárez, Jonel Panto Vélez Quintero, Lucas Gaviria, Henao, José Luis Maldonado Sánchez, Paula Terrestre, Pujar César, y Sara Cateriné, Rincón Ruiz. Segundo, lectura de comunicaciones. Tercero, observaciones y proposiciones. Pongamos entonces consideración en el momento de día, nominal, señal, señal, señal. Sí, señor, indietro también. Juliana Andrea Álvarez Salazar. Sí, al momento de día. ¿Será que ha tenido el ritmo en el país? Sí, al momento de día. ¿No, favor, doctora Castaneda? Sí, al momento de día. Leo Alecander, González Suárez. Sí, señor. Sí, señor. Sí, al momento de día. ¿El fraín de Chávez de Quín? ¿El fraín de Chávez de Quín? Sí, al momento de día. Lucas se ha vulnerado. Gabriela Álvarez, nunca vota sí a la orden del día, señal. Gabriela Álvarez, votó sí a la orden del día. Votó sí a la orden del día. Sí, al momento de día. ¿Voy el salón de Sánchez? Al momento de día. Me llamó a Gonzalo Botasi, a la orden del día, señal de wrecking challenges. Sergo Molina Pérez. Sergo Molina, vota sí, a la orden del día. Bernato Muracálle. Sí. Carlos Abuso, a planta burn. Gracias. Peter Carlos, presente y si a la orden del día. Sí, señor. 10 Juan Manuel Lú明o Dí laisser presidenta Carlos Manuel Lúcrio de Pesa sí al orden del día Juan Manuel Lúcrio de Pesa Juan Manuel Lú mày sí al orden del día Juan Carlos Lúcrio de Pesa Sí, la palabra en el día, señora secretaria. Señora Presidente, con sus diecisiete concejales presentes, por el fin y al orden del día. Comenzamos entonces, señora secretaria, con el orden del día, empezando entonces a la vez va a ver la comisión accidental para y por el bienestar anual. Sí, sí, la palabra en el día, nuevamente. Primero, informe de la comisión ambiental para y por el bienestar anual, por parte de la condenadora que hubieran llegado a Bárbara Serrazar, y demás integrantes, le vamos a ver la visita actuales, el señor López Salidero, el cascador Llenado, el señor Maldonado Sánchez, el señor López Salidero, el señor López Salidero, el señor López Salidero y el señor López Salidero. Bueno, entonces, hoy tenemos esta comisión que está anual, es una comisión muy especial para este consejo, es una comisión muy integrada, por lo menos como directora o coordenadora, está favorablemente en este tiempo, por si no hay un mal donado, para el consejo de las condiciones accidentales, tiene un soporte normativo en el título 3, capítulo 1, artículo 48 del reglamento interno, todo esto anterior con la conformidad en el ejercicio primero del artículo 25 del análisis 37 de 1924, en razón de la anterior, en el mes de enero del año 2020, se creó una comisión accidental para y por el bienestar animal, desarrollando un cronograma encaminado a la revisión de programas y proyectos derivados en las relaciones humanas y humanas. Es por ello que en el año 2022 venimos realizando una serie de actividades encaminadas a resaltar logros atribuidos que se desprenden de la defensa de una causa como la animalista, la cual tiene vigencia en nuestro municipio, y una comisión accidental en este consejo municipal. Todos los compañeros, quiero darles un agradecimiento porque han venido con el constante apoyo a esta comisión, y hoy exponeremos un informe sobre el asunto del bienestar animal, porque han tenido influencia en este consejo, y también han venido desarrollando un riquíos todo por el bienestar animal. Como decimos intensos de la opinión diapositiva, como se nos dije, venimos haciendo un acompañamiento a temas importantes y iniciativas importantes, una de ellas, hay una muy importante que es niños al alto consejo. En esto quiero resaltar todas las tareas que ha hecho guardar en nuestro comunicador, es un excelente trabajo, ya el miércoles de la próxima semana tenemos la primera sesión con ellos, fue un programa muy lindo que estuvimos en los colegios, en las instituciones, 14 instituciones y 4 colegios privados, y ver a estos niños con todo este tema de hacer democracia para que fueran elegidos, fue algo muy significativo en realidad para la presidenta, y como directora de la comisión accidental, fue algo muy lindo, todo esto puesto en el apoyo de la administración municipal y algunos centros descentralizados, todo esto con temas, este año de bienestar animal y de fauna doméstica, estos niños tuvieron capacitaciones importantes, como lo fue el pan y prescénico, también el devistamiento de amos, también el expresión oral, liderazgo, fue algo muy bonito este año y algo diferente. Comencemos entonces mostrándoles algunas de las, de todas las capacitaciones que se hicieron, esta primera fue, capacitación con la dirección de administración animal y ecosistemas y biodiversidad, se les anunció temas como, cómo es tener un animal de compañía y la responsabilidad, cómo actuar ante un maltrato, a lo que llaman, qué deben hacer, a quién deben de comer, todo esto con el acompañamiento de las direcciones que nos están. también tuvimos mis dos, y también se les dio cruceo de cuidado, esto es una disciplina nueva que hay aquí en el municipio, y es que se juega frisdly con los animalitos, todo esto con el acompañamiento de Gloria, una funcionaria de Tinder, se les hizo una muestra también ese día a ellos, también se les mostró la importancia de respetar a los animales, hicieron también el recorrido por la hemodura, donde también vieron la importancia del compostaje, del recitaje y del medio ambiente. También se llevan en un taller de alucinamiento, esto fue el parque culturístico Pinsanaro, no, perdón, esto fue el, ¿dónde fue el mandadero? También en el recitaje culturístico Pinsanaro, bueno, tuvieron dos temas, y dos juegos importantes, el uno fue uno que tenía como cara a los animales, y era la recordación de ellos, y el dos, también era un juego también muy lindo e importante, que era conformar unos personajes, pero los personajes eran animales que son de pronto poco comprendidos, como Rosario Huelga, que para muchos es un animal desagradable a la mesa, pero se les enseñaba la importancia de no elegir a ese personaje solamente por su físico, que eso también les enseñaba a ellos, porque eso fue antes de la elección, entonces también se les estaba mostrando la importancia de que no eligieran solamente por su físico, sino con ellos, por sus propuestas, y con los animales se demostraba lo importante que era un parado ecosistema. Tuvimos también el taller de avistamiento de aves y fauna sin peste, madrugada a las seis de la mañana, donde pudieron ver animalitos importantes, aves como el casilla candela, como la guacharata, también pudieron ver otras clases de aves, que se les enseñó, y también tuvieron un día de esparcimiento, porque ellos no la habían podido tener, entonces un día de recreación para ellos, y también pues para conocerse a los demás. Tuvieron también un taller que se llamaba Una Sema Llamada Envigado, esto fue con el personal de la biblioteca pública en el parque de Dura Garro, esto fue con la de las caras de los huevos, también con los huevos con los centros, también tuvieron pues un día de gráfico para ellos, donde siempre el bienestar animal prima, ante todo, y se les enseñaba de nuevo la importancia, y a conocer más la fauna sin peste, y para que la, pues para un respeto hacia ellos. Y ya por último, estuvieron, y como siempre, en el parque Exploro, ya este fue pues el final de las actividades, fueron recorriendo el acuario, donde les enseñaron las especies de mar que había, también les enseñaron reptiles, cuidados importantes también para ellos, y además también otros temas didácticos, esto ya fue el último encuentro que ellos tuvieron por fuera, ya pues para poder empezar el miércoles aquí. Otro tema importante del cual, ah bueno, no está en Parque Exploro de la Vista, otro de los temas importantes que estuvo con la coalición, y que estuvimos haciendo presencia, fue el parque de ecoturistas felixanado, en conversaciones con la Secretaría de Medio Ambiente, se habló de por qué no se podían ingresar con animales de compañía, con final fue muy resistido, y también la Secretaría de Medio Ambiente, y bueno, se articularon, y se dio todo para que se vea un parque Petrenri, pero en el momento de esto, también empezaron con otros parques que ellos tenían, porque en realidad vieron la importancia de que las familias multi-especies, no solamente tienen ligados, sino que ya en todo el país son muy importantes, y que la gente no quería salir, no quería entrar a algún sitio, se le podía regresar. Pues hubo otra parte de la familia, que son los animales de compañía, estuvimos en esa inauguración, en ese importante evento de la población, porque en realidad no se lo estaba, y estuvimos pues al tanto de eso. También estuvimos con nuestra vicepresidente Primera, que fue de ingresos de animales a la Fondo de la Alcantía, por iniciativa de ella, fue una reglamentación para que no se detenemos, y fuimos a la sede administrativa central del municipio de Privada, pero yo sí quiero que ella les cuente, cómo fue todo este proceso, que les digo, que siempre es la regla, y que la queremos visitar, pues todo ese tratamiento, en el encuentro del tema de los animales. De donir uso de la palabra. Gracias, señora presidenta, soy muy especial a todos los compañeros, los concejales que se encuentran de forma virtual y presencial. A todas las personas conocidas por las redes sociales, a la doctora Paula, que es un equipo de trabajo, doctora Juliana, en el año 2020 realizamos como proyecto de acuerdo, construyendo las obligaciones con los animales de compañía, proyecto que no pudo ser debatido entre este honorable Consejo Municipal, ya que al adoptar la política 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 toda la comisión, ya se regalaba muchos de los articulados que existían en dicho proyecto de acuerdo, así que con base a lo que se aprobó en la política pública, reclamo acá dicha política pública para que en el Jules de la Alcatía, como plan piloto, mirando a cómo nos va yendo, los animales de compañía puedan acompañar a las personas que van a hacer diferentes trámites dentro de la administración municipal para que puedan acceder con ellos. Eso con el fin de ir, que los animales de compañía no se queden por fuera del hall, ellos pueden haber varias circunstancias, ladridos, estrés, por aislamiento, y también preocupación por los jueves que muchas veces salen con sus animales de compañía, no pueden entrar al hall, no pueden hacer sus diligencias por pagar el predial, por pagar sus diferentes impuestos. Los tienen algunos que entrar cargados, algunos perros pesan 20 kilos, 30, entonces es bastante complejo. También hay animales de compañía que son soporte emocional, entonces es importante que ahora, que incluso el parque jurídico ensalado se suma con esta iniciativa del P3, y yo he soñado cuando hacía campaña, que la alcaldía tuviera un espacio pensado para los animales de compañía y las personas que lo tienen. Hoy existe, el decreto entra en rigor el 28 de junio, o sea, el martes, vamos a dar aproximadamente un mes para la capacitación del personal de seguridad y los juicios varios para que podamos saber cómo entra esta reglamentación y podamos entonces hacer los ajustes razonables, pertinentes que vamos a realizar con base a lo que se vaya presentando y así entrar en rigor completamente el 28 de junio. Bueno, también se tuvo una iniciativa del curso de Bienestar Animal en el CEMI, cuando se manifestó a esta dirección la necesidad de ofertarle a la comunidad un curso con principios vulnerables sobre el bienestar animal, nociones básicas de primeros auxilios y recomendaciones sobre aspectos etológicos en los animales de compañía. Yo sí quisiera que Catalina nos contara un poco en qué va esto, pero antes de darle el uso de la palabra, todo esto en realidad fue mi iniciativa. ¿Por qué? Porque muchas personas me manifestaban que ellos no sabían qué hacer con su hermano en un caso y algún accidente, o que muchas veces no sabían cómo tratar a su animalito o que no lo comprendían o no lo entendían. Hay muchas familias que quieren y necesitan esto simplemente para poder entender cómo se comporta y el por qué. O simplemente un accidente y saber cómo actuar y ya de ahí se les llegan más cosas para el bienestar animal. Entonces se tuvo esa iniciativa para este curso. Yo le quiero dar el uso de la palabra entonces a Catalina y nos lleva ya a la CEPIT para que nos cuente. Entonces, ¿cómo va a Catalina? Hola, muy buenos días para todos. Un saludo muy especial para todos los concejales que se encuentran de manera presente, virtual, y a toda la comunidad que está en esta función. Como dice la doctora Juliana, la doctora Juliana, la doctora Juliana Sánchez, la doctora de Catalina Sánchez, y la doctora Juliana nos expresa presentarle a la comunidad un curso que reuniera estos aspectos y después de varias reuniones que hicimos en conjunto por la diversión de bienestar animal, logramos que se haya un curso tanto para pasearles como para la comunidad en general, que lo denominamos bienestar animal. Bueno, este curso en este momento ya está listo, salió de 42 horas, en cual tiene tres módulos de formación. El primer módulo se llama Fundamentos Estelóricos Caninos, ese tiene una intensidad de 18 horas. El segundo módulo, entonces, es manejo básico de los auxilios caninos, que sería de 18 horas. Y el tercer módulo es no facilidad, el principio sobre bienestar animal, que sería entonces dos de un día. Este curso entonces ya está listo, estamos ya en el momento de desnudar los espacios para que ya que el mes de julio y agosto ya podamos unir con el proceso de desarrollo del curso y todo el proceso de cualquier institución. Muchísimas gracias, Catalina, por tu intervención. ¿Qué? 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 Seguimos entonces en la agenda de la diapositiva, bueno, también. Estamos con un protocolo para paseadores en el Ligado. Han sido muchas las izquierdas que tienen las personas con algunos de los pasadores. Entonces se quiso hacer esta iniciativa ¿para qué? Para reglamentarlos. No es prohibible porque en realidad para ellos, para muchos de ellos ese es un sustento, ese es un trabajo y no le da el trabajo a nadie, pero sí que tengan unas bases para que esto te lo hagan, lo hagan primero con un bienestar para ellos que es lo importante y que para ellos es lo importante que les buscan para darles un bienestar a estos animalitos, pero algunos de ellos en realidad no lo están haciendo bien y le tendrán ese bienestar y es una tortura para esos pobres animales. Muchos se ven con 10, 15 perros, perros grandes pisando a perros pequeños, un día demasiado soleado con razas y animales que no pueden recibir solo. Se les ponen a pelear y ni siquiera saben cómo se van a dar y no saben cómo hacer los primeros auxilios a un animal en algún accidente. Entonces, tenemos que significar más este trabajo y este trabajo que ellos hacen para que las personas que se suelten un animalito o un paseador puedan tener la tranquilidad de que en cualquier eventualidad van a saber cómo les ponen el peso. Entonces, se va a hacer esta recomendación. Muy pronto pues la vamos a tener aquí para que los honorables concejantes lo desean lo podamos aprobar. también un evento del cual ya estuvo Nicolás Arena secretario de que se ven medio ambiente con la revisión de bienestar animal que fue el evento de la defensa que fue el 22 de mayo en el parque Marcellano Vélez fue un evento único fue un evento que no se había realizado como ejemplo es un evento que es la secretaria imposible haciendo hacer muchos animales de compañía que van a tener un hogar son animales que están en un refugio y están a la espera de una adopción y con estos programas y con esto pueden darle más la oportunidad a estos animalitos llegar con muchas solicitudes todas las cuales enfermedad no fue una solicitud para personas que lo quisieron tener sino muchas eran con los cruces pero también se consiguieron 22 hogares de ganadería y 22 hogares muy buenos esto para mí personalmente fue todo un éxito y ojalá la secretaría de medio ambiente la división de la gestión animal lo sigan realizando son muchos los invitaderos que le quieren dar la segunda oportunidad a un animalito y que más que estos eventos para mostrarnos y para mostrarles la importancia de adoptar y de darle una segunda oportunidad a estos animalitos el bienestar animal de los animales y la protección del medio ambiente son temas de vital importancia para la ciudad el consejo del cuidado en el corrido del año 2022 ha sido un alto fundamental para su visualización de nuevo quiero darle las gracias a los compañeros por el apoyo a esta comisión mis compañeros también de la comisión agradecerles siempre por estar ahí por el apoyo y por tener esas iniciativas también para el tema del estado animal quiero darles la palabra a los compañeros si tienen alguna pregunta o algo para intervenir doctora paga entonces un río es un río lo sí sí es un río de la palabra le voy a dar el uso de la palabra a la de la de la presidenta Presidenta, muy buenos días para usted. Muchas gracias por el uso de la palabra. Un saludo muy especial a la vicepresidenta Sara Bencón, a nuestra condenatoria y qué cargo ocupaba. La presidenta, muy bien. Bienvenida y gracias por estar acá hoy sábado acompañándonos. Un saludo para todos los compañeros que están presentes y que están en la virtualidad. Un saludo para el equipo del consejo. Un saludo también para la comunidad vigadeña. Por supuesto, un saludo para el director de Bienestar Animal que se encuentra presente en esta sesión del asunto. Yo, señora presidenta, tome la palabra para darle las gracias a usted por toda la labor que ha hecho en el Vigado por el Bienestar Animal. En este informe de comisión vemos muchas de las acciones institucionales, pero además de esas acciones institucionales, lo que usted ha generado, junto con Sara, que también la ha apoyado en el tema, es un cambio de chico en la comunidad, es un reconocimiento de la importancia del cuidado de los animales de compañía, pero también es la responsabilidad que tienen las personas que tienen acá a estos animales. Es atender al tiempo, cualquier eventualidad de maltrato, cualquier eventualidad de salud, de los animales, de abandono. Entonces es una labor muy importante porque los animales solamente nos regalan algo y es lo más grande, es amor incondicional. Entonces contar con personas como ustedes que luchan por los animales y que se ve reflejado en estos informes, es muy gratificante para mí como concejal, como ciudadano, y es un elemento muy importante para nuestra sociedad, para construir una sociedad en paz, justa, no solo entre seres humanos, sino con toda la naturaleza de la biodiversidad. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta.